¡Hola! 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 ¡1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Budos! Y vagamundazas. Es tu chico, Chris Miguel Alcasa. Que lo que toque. Ya tú sabes que lo que es. Jorge Al Aire, el duro de los duro, el fuerte de los fuerte, el que se acostó con tu tía. ¡Ey, que y, ey! Your uncle Negros of Party. Estamos aquí en el round 3. Si no sabías, tu mujer nos llamó. El negro le dio el round 1. Yo le dio el round 2. Y entró 2. Vamos a dar el round 3. Round 3. Bueno, el round 3, ando de comenzar, necesito que tú te suscribas al canal. Necesito que tú me dejes un comentario. Necesito que tú compartas este video. Para que lo sepas. Y si tú hiciste esas tres combinaciones hoy mismo, déjalo saber en los comentarios. Wey, hice las tres combinaciones hoy. Me suscribí, le di like y compartí. Se lo olvidó una maena. ¿A qué? A ellos. Tú ves que hay un link en la descripción arriba que dice comunidad de WhatsApp o WhatsApp community, por si lo tienen en inglés. Esa es la parte 4 de lo que tienes que hacer en el día de hoy. Si lo has hecho a las 4, pon todas las banderas de México. O sea, 1, 2, 3, 4, banderas de México. Y dilo, lo hice todo. Ya. Yo soy el verdadero güey de los güeyes. Here we go. MC Davos featuring second. Bueno, aquí cambian. Porque en el otro era second featuring MC Davos. O sea, aquí en el flip, en el flip. Vamos a esto. Round 3. Round 3. Esperate, antes de tu darle. Round 1 fue un rap. Round 3 fue como un R&B. Round 2, I mean. ¿Qué piensas de Round 3? ¿Qué tú quieres que...? No, lo único que falta es que sea una salsa. ¡Busque el alfiler! ¡Mamá, busque el alfiler! Dale. Dale. Ok, pues cabrón sabemos que nos salta. Dale. Bueno... No, vuelve más rápido. Es sin, que eso sí. Ah! Igual que seguimos siendo los retas, en lugar. Gente, eso es bien mejor. Estebado se perdió que ya vieron quién llegó. Y con tu mar seguiremos siendo la gata del hogar ya, saben que soy el mejor, este party se prendió, ya lo echaron que llevo. Dímelo David, que la verdad que yo no sé, porque hoy en día todos quieren ser como José C. Y ya los pasé, porque en todo México ya me pasé, sino por el bosque y la lírica, o por lo que soy, lo que no pueden ser. ¡Te loco es! ¡Te loco es! ¡Te loco es! ¡Te loco es! ¿Por qué es que todo el mundo quiere ser como José? ¡Te loco es! ¿Y eso que pasamos para saludar? ¡Ah! ¿Y fue para saludar además que pasamos? ¡Te loco es! ¡Te loco es! ¡José! ¡God damn, boy! Fucking crazy. You fucking crazy, nigga. ¡Ay, ay! ¡Ay! Cuando jodí el día, digo que el mejor, este party se prendió, ya lo echaron que llevo. Dímelo David, que la verdad que yo no sé, porque hoy en día todos quieren ser como José C. Y ya los pasé, porque en todo México ya me pasé, sino por el fucking langírica, o por lo que son, lo que no pueden ser. Porque es que esto te da fuera, como si vender lo que era. Seguramente yo fuera cerca en Escobar lo que era. ¡Woooooo! ¡Qué chico de mierda! ¡Qué chico de mierda! ¡Mira! 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 ¡Si esta mierda era la mierda! ¡Si fueran las cosas! ¿Oye? Oye, parecerito. ¡Si fueran los cosas! ¡Te lo re! ¡Hágale pues mijito! ¡Qué maldita línea! ¡Wow! 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 ¡Ey! 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 ¡Esa caractividad es demasiado dura! ¡Yo, eso es un bar! ¡Eso es un bar! ¡Uy! ¡Eso es un bar! Esa es una barra, es una barra, es una barra, es una barra, es una barra. ¡No me dañe la maldita cámara, mamá huevo! Mira, dañó la vaina, no me dañe la cámara, pero yo no le he dado la cámara. Ha estado cerca, pero no le he dado. Si le das a la cámara, la vamos a fijar aquí. Pero yo no le he dado tan cerca. Hey, 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 Sekan, bajale. ¡Diablo! Si yo le voy a la cámara, no es culpa de mí, es culpa de Sekan. No me desacordó, Sekan no te explico. Yo, demasiado duro. Oh my God, bro. Wow, bring that back. Fuck. Mmm. Mmm. Mira que rico y tengo más jainas que disco. ¡Mmm! Te entré la mitad. Espera que te entre el dabo. Yo voy a dejar. ¡Tú eres loco! Yo voy a dejar que el dabo... Te entre la otra mitad. ¡Mama huevo! ¡Digue si te dolió esta mitad! ¡Aguanta la próxima! ¡Aguanta el pedo y el dabo! ¡No, no, jue! ¡Aguanta! ¡El diablo! ¡Esto es difícil! ¡Esto es guay! ¡Esto es difícil! 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 Yo sé que estoy hablando inglés, pero estoy emocionado. Si ustedes tienen un beef con estos tigres, dejen eso. ¡No se metan a rapear con estos tigres! ¡Que ya tienen un brazo hostero adentro y cuando viene el, meten hasta la rodilla! ¡Te ayude! ¡Ya, ya, 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 ya! Yo. No tengo que pinta yo. Me estoy jodiendo. Ahora, imagínate, si esto nada más fue para pasar a saludar, y si hay problemas. Y tú te imaginas si frenamos. Eso fue nada más para saludar. Imagínate si nosotros frenamos. ¡Ay, bobo! ¿Tú eres loco, eh? ¡Ay, bobo! Demasiado duro. Bob y Verón, y Babero también, para ayudarlos a todos. Y el Pamper, por si acaso. Ahí vamos. mamá, no solo, ni hecha de aquí. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá. Mamá y mamá. Mamá, mamá. Bien, mamá. ¿Ay, mamá? ¿Qué? ¿No? ¿En serio? demasiado duro demasiado duro demasiado duro y no cosas de ofensa porque tú eres mío pero se cante está dando una señora paliza cuando viene a ver su versión esta canción porque se can dijo el lápiz mío está en juego luego tú dices que el suelo es lava mi mascota es literal un foco voy a un volcán volcán un fucking volcán mamagüebo y es seca tú tienes que traer en casa un tsunami ese fue taso me gustó huy 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 ese fue taso me gustó uh 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 i just like the play that this nigga did bro this nigga went nuts uh uh despa cito you don't have to finish the whole shit bro come on yo entendí yo creo que MC Davos supo que no había forma no había forma no había forma el se puso como se llama la gorrita esa la fedora la fedora el se puso la fedora la fedora o boina una boina una boina una boina el se puso la boina como como se llaman esa gorrita que tiene que tiene seca como le dicen ustedes como te le llaman a esa esa gorrita que tiene una buena no tenemos buena seca se puso la buena para decirlo a ustedes aunque yo sea uno de los tigres más viejos en esta vaina no se pasen como uno porque podemos decir lo que nos da maldita ganas rap a suma y todo y todo y todo y eso que pasa más saludar nada más saludar ¿Cuántas millones de esto se ha? 60 ¿Cuántas millones de esto se ha? ¿Y el otro uno se ha 8? 87 72 ¿Mmm? No, esto se ha 100 millones ¿Qué es eso? ¿Cuántas millones de esto se ha? ¿Cuántas millones de esto se ha? MC Double, round 3 ¿Futú? ¿Cuántas millones de esto se ha? ¿Cuántas millones de esto se ha? Sé que ustedes no están ayudando a nosotros A subir nuestro canal y todo eso Pero yo quiero que ustedes vayan a esta canción A esta canción específicamente Y la lleguen a 100 millones Porque es dura, demasiado dura Porque se están pasando ¡Solo va a ser para saludar! 60 millones para esta canción No es justo ¿Me entiendes? Tú tienes que tener 300 mil millones Tú tienes que tener tanto view Que los tigres que quieran rapear en el futuro Lo piensen bien Lo piensen 3 veces ¿Oyeron? Ahora, a la pregunta ¿Qué nombre tú le pusieras a esta canción? ¿Qué nombre tú le pusieras a esta canción? Hablamos ahorita que pase por la mentira Saludos 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 Yo le ponía Pasé a saludar Saludos Hi Buenas tardes ¿Cuál saludo es tuyo? Hey Así mismo Pasarle en el card ¿Cómo estás? Vecino Primo Como dicen los dominicanos Primo Que todo el mundo es primo Compadre Yo Los niggas Went nuts Bro ¡No!